Tú, 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 tú Tú, 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 tú hoy ¡Tres, dos, uno! Todo el mundo arriba ¡Cuál, tres, cuatro, cinco, cinco, seis! Todo el mundo arriba Me gusta la tequila y la fría Las verías de noche y de día Las mamás, las hijas, la ida, las venías Vamos a quemar, quemar calorías Sin ir al gin yo te pongo livianita Vamos a quemar, quemar calorías Sin ir al gin yo te pongo livianita ¡Tú el mundo arriba! Guelpa, 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 guelpa Vamos a quemar, quemar calorías, sin ir al gin y yo te pongo livianita. Cual mundo arriba. 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 Y ustedes son holadas. Mora Raisin, Daimon, y el que lo machaca. Y en el beat, Don Miguel. Y fue el que le amarran la pata a ustedes. Que no se mueven. A la faccha missi.net. Oleno. Yo, hey